Desde Santo Domingo, capital americana de la cultura, este es Miss República Dominicana Universo 2010. Conoceremos a 35 de las más hermosas mujeres dominicanas que cubren hoy toda la geografía nacional. Asoa, Rendi Pinales López. Bauruco, Sara Félix Moll. Maraona, Bianca Vargas Molina. Comunidad Dominicana en los Estados Unidos, Libel Durán Cava. Cajabón, Estefany Liliano Alcántara. Distrito Nacional, Gabriela Pérez de Sánchez. Provincia Duarte, Lugarquismateo Pérez. El Seibo, El Batías Pujol. El Días Piña, Jennifer Santiago Núñez. Provincia Esvallá, Eva Arias. Ato Mayor, Nelly Angie Javier Jiménez. Hermanas Mirabal, Olga Lidia Navarro Santos. Independencia, Esmeralda Bello García. La Altagracia, Escarlin López Veras. La Romana, Mabel Yasmín Silva Arredondo. La Vega, Luz Rosario Almonte. María Trinidad Sánchez, Yahair Alonso Peña. Monseñor Noé, Reina Vargas Joga. Montecristi, Karoli Muriña Capeñán. Monteclava, Jennifer Cerdán Pérez. Edernales, Brígida Mendoza Peguero. Terabia, Rizaldi Tejeda Guerrero. Puerto Plata, Juliana Bautista Salvador. Samaná, Alma Álvarez Alfonso. San Cristóbal, Clara Brito Medina. San José de Ocoa, María Nazaret García. San Juan, Audi Mercedes Madé García.